Ya es oficial, el vicepresidente de desarrollo creativo de talentos, el chico rompecorazones Shawn Michaels, acaba de dar la bienvenida en la red social X a nuestra amiga Stephanie Backer, la chilena, la primera, ya es un talento de WWE, esto es oficial, ella pertenece a la empresa, un abrazo Ana, muchas felicidades por este logro que tanto buscaste, tanto perseguiste y que hoy está haciéndose realidad por tu duro trabajo y esfuerzo, vamos a ver que le depara a esta gran luchadora latinoamericana en la empresa de los McMahon. Suscríbete a The Lucha Station